Bueno, ese fideicomiso técnico ya se anunció por quién va a estar formado, ¿verdad? Los recursos que lleguen, obviamente, pues es un regalo que se le está haciendo a Ciudad Juárez. Estamos muy contentos por esta gestión que se hizo y este dinero que se va a quedar única y especialmente para Ciudad Juárez y va a ser para infraestructura de esta ciudad. En lo que se debe de usar ahorita ese dinero debe ser en pavimentación, debe ser en el drenaje pluvial, alumbrado y bueno, ya irán saliendo más cosas en las que se puedan gastar. Pero yo creo que ahorita el rezago que tiene Ciudad Juárez en cuestión de pavimento, estamos hablando de 19 millones de metros cúbicos de falta de pavimento en esta ciudad, yo creo que ahí es donde se debe de aplicar todos estos recursos. Recursos hay y habrá suficientes, entonces ¿cómo garantizar que la calidad de las obras sea la que todo el mundo espera? Pues yo no creo que sean suficientes, yo no creo que sean suficientes, no nos va a alcanzar el dinero de... Pero bueno, este es un recurso que va a estar de por vida en esta ciudad y de alguna manera va a ser una ayuda significativa. Y bueno, en eso es en lo que se debe de usar ahorita. ¿Y cómo evitar que se haga un doble gasto? Bueno, ahí tenemos que estar muy, los ciudadanos, yo creo que tenemos que estar muy al pendiente en que este dinero se ejecute de la mejor manera. Es muy importante el haber formado ese comité técnico dentro de este fideicomiso en el cual dos sillas las ocupan la sociedad civil. En este caso viene siendo el presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial, que ahorita me toca a mí asumirlo. Y la otra es el presidente del Consejo de Planeación Municipal de esta ciudad. El Consejo de Planeación lo ocupa ahorita, lo preside Roberto Mora Palacios. Tenemos ciudadanos completamente comprometidos con esta ciudad y bueno, aquí lo que vamos a buscar es que este dinero se ejecute de la mejor manera.